El viernes 15 de abril, a partir de las 9 de la noche, tuvo lugar en las emisiones del Teatro Auditoria Wimes la grabación del popular programa de televisión española en Canarias, Tenderete, que dirige Raúl Arencibia. En esta ocasión se contó con la actuación de varios cantadores de las ocho islas, así como con los grupos folclóricos Aduares, de La Palma, Argones, de Wimes y de Acoremi de Tenerife. Los actos del memorial Lanino Díaz Cutillas, que organiza la Fundación Canaria del mismo nombre, gestionada por el Cabildo Gran Canaria, se trasladaron el sábado 16 de abril, en horario nocturno, a la Plaza del Rosario, donde Domingo Rodríguez El Colorao y sus hijas Ayla y Julia, con Juan Carlos Pérez Brito y sus hijos Benearo y Ayatimas, presentaron el espectáculo Legado. Propuesta musical que relata lo que acontece en las vidas cotidianas dentro de los respectivos hogares de estas familias de artistas, con el único deseo de pasar un rato agradable con el público y honrar el legado y la memoria de Lanino Díaz Cutillas. Finalizó la velada el sábado con el espectáculo Una Noche con Cuasquillas, con el que la parranda de terror rindió tributo a una de las formaciones más señeras de Canarias, la parranda Cuasquillas. El Teatro Auditorio Güemes fue el lugar elegido para celebrar el pasado sábado 16 de abril el primer concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agro Canarias 2016, organizado por el Gobierno de Canarias a través de su Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ICA, y el Cabildo Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüímez. Un panel integrado por 11 expertos catadores de excepción, entre los que figuraba la técnica de la Junta Andalucía y especialista en análisis sensorial de aceite, Anunciación Carpio, y otros profesionales de las islas, con años de experiencia y formación en cata, eligieron con sus valoraciones las tres mejores muestras de las 13 que participaron en el concurso, nueve de Gran Canaria, tres de Fuerteventura y una de Tenerife. Los participantes en el concurso se corresponden con marcas comerciales presentes en el mercado de la campaña 2015-2016, que cumplen con la normativa europea establecida para estas producciones, y que cuentan con existencias en almazara de al menos 100 litros de producción. Durante la jornada, los especialistas analizaron, mediante el sistema de cata ciega, es decir, sin conocer qué producciones están catando, el frutado en nariz y boca de las muestras que se sirven en copas azules para que el color de los aceites no influya en las decisiones de los catadores. Se valoró también el picor y el gusto amargo de las muestras que debe recordar a la aceituna, atributos fundamentales en todo aceite de oliva virgen extra de calidad. El grupo de cata se fijó también en si existen posibles defectos en los humos, como olores extraños o sabores desagradables que resulten rancios, abinados o metálicos, entre otros. La producción con mayor puntuación recibirá la Gran Medalla de Oro y la distinción de mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, campaña 2015-2016. Y las dos siguientes con mejores puntuaciones lograrán respectivamente la Medalla de Oro y Plata. De entre todos los participantes, el jurado concederá un premio a la mejor imagen y presentación, modalidad para la que se juzga todos los elementos de su etiquetado y el diseño de la propia botella. Los ganadores se anunciarán en rueda de prensa. De forma simultánea a la celebración del concurso se realizaron catas comentadas, ofrecidas por técnicos especialistas y degustaciones de aceites canarios, productos de calidad como vinos, quesos y mieles, abiertas al público en general y destinadas a dar a conocer sus procesos de elaboración, muchos de ellos artesanales, y sus singularidades, con el propósito de poner en valor estos productos. El pasado viernes 15 de abril tuvo lugar la inauguración de la exposición de la muestra titulada Nanino Díaz Cutillas Saber a Cerver, comisariada por Yeré Rodríguez, que reúne diversos materiales procedentes de los ricos fondos donados a esta fundación hace unos años por la familia Díaz Cutillas. En el acto de inauguración en el que estuvo presente el hermano de Nanino, Jorge Díaz Cutillas, participó el alumnado del colegio, Nuestra Señora del Rosario. Agradecerle al colegio Nuestra Señora del Rosario, a los profesores, a los alumnos, por estar presentes, por participar con nosotros y por querer también conocer a una persona imprescindible cuando se habla de folclore en Canarias y fundamental en que mantengamos nuestras tradiciones y en este caso también dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria por haber elegido a Wimes para esta 22ª Memorial Nanino Díaz Cutillas. En primer lugar quiero agradecer a la corporación y a los ciudadanos de Wimes por la magnífica acogida que está teniendo el memorial de mi hermano Nanino. Nanino fue un hombre con una sensibilidad a flor de piel desde niño. Cuando siendo niño aún escribía un libreto de poesía que está por aquí expuesto, Primera y Temprana Rosa de Urrosal. Y de ahí siguió ahondando en la literatura, la danza, la música clásica, para terminar finalmente descubriendo el folclore y haciéndonos ver, transmitiendo los valores y la esencia de nuestro pueblo. Esta muestra se divide en diferentes apartados que ofrecen una perspectiva global de la personalidad de Díaz Cutillas. Incluye artículos y objetos vinculados a su perfil biográfico, libros que escribió a José María Gil o recetas de cocina, instrumentos de todas las islas, discos de Casimiro Camacho, Mari Sánchez, el Cuarteto Ramos, Atistirma, Jorge Cafrune o Jaime Torres y libros de su excepcional biblioteca personal en la que figuran títulos de Tomás Morales, Torriani y Alzola. La muestra, que se podrá visitar hasta el 1 de mayo en el Museo Historia Güemes, de martes a domingo, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, cuenta con más de 50 objetos donde se incluyen fotos y extractos de los programas en los que trabajó, como Canarias Viva o Tenderete. El acto de inauguración de la muestra, Nanino Díaz Cutillas, Saber Hacer Ver, finalizó con las actuaciones del timplista Derke Martín y del guitarrista José María Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!